En la pista, lote número 27, 8 machos de levante, 8 machos de levante, el peso total es de 1370 kilos, el peso promedio de cada uno de ellos es de 171 kilos, provenientes de Puerto Boyacá, la base para ellos es de 7500 pesos, 7500 pesos de base, pesados a las 11 y 52 de la mañana, lote número 27. ¡Ale!